Hola, soy Castor Díaz Barrado y junto con las profesoras Agrario Morán y Elena Pérez os damos la bienvenida a la asignatura Litigación Internacional, que tiene una importancia capital que se acrecienta con la nueva situación jurídica en el orden internacional. Orden en el que cada vez más se opera entre estados pero el que también el individuo adquiere personalidad jurídica internacional y crecen las competencias de extranjería. Los alumnos se enfrentan por lo tanto a una asignatura en evolución en la que resaltaremos aquellos aspectos que son de mayor interés en la vida profesional. En tal sentido podemos señalar tres partes en la asignatura. Una primera relativa a la protección de los derechos fundamentales y el acceso de particulares a tribunales internacionales, prestando una especial atención al espacio europeo. En tal sentido nos centraremos en las demandas presentadas ante el Consejo de Europa y todo el sistema de protección de los derechos de los particulares por parte de esta organización internacional. Destacando aquí el cacer del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. También estudiaremos lo concerniente a la labor de la Unión Europea en materia de derechos fundamentales y sobresale en este caso la tarea que realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Esta parte la impartiré yo. La segunda parte está destinada al análisis de las posiciones jurisprudenciales de la Corte Penal Internacional y los avances que se vienen produciendo en relación con la responsabilidad del individuo en el sistema internacional. Esta parte será impartida por la profesora Sagrario Morán Blanco. La tercera parte que impartirá la profesora Elena Pérez Martín en el campo del derecho internacional privado versará sobre la cooperación judicial civil y el procedimiento internacional. Cada una de las partes está acompañada de un material normativo y bibliográfico que será necesario que los alumnos estudien y analicen y realizaremos en cada parte una sesión síncrona para proporcionar los principales aspectos de cada uno de los temas que integran la asignatura. Por lo que se refiere a la evaluación costará de dos partes. La primera prueba será la realización de un caso práctico. Los alumnos deben elegir uno de los dos que se les plantea y tendrá el valor de un 40% de la calificación final. La segunda parte de la evaluación o la segunda prueba consistirá en la realización de un examen tipo test de 10 preguntas. Las respuestas incorrectas no restan. Esta prueba tendrá un valor del 60% de la calificación final. Será igual en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. Encantado de tenerles en la asignatura de litigación internacional del máster en abogacía que espero les sea sutil en su vida profesional.